Hay muchas ocasiones el decir no acarrea angustia, malestar, gente llega y dice bueno es que le dije que no a mi hijo y no pude dormir esa noche porque me quedé pensando en qué iba a pasar, cómo se sintió, le hice sentir mal, seguramente le voy a traumar o en la relación de pareja uno dice no es que le dije que no, porque y entonces me siento angustiado y fui a su casa a decirle sabes que sí. Bueno qué pasa cuando hay una persona que siente que no puede decir no, pensemoslo desde el otro lado, una persona que dice sí a todo, qué desventurado, imagínate decirle sí a todo. Así es, por ahí hay una película de Jim Carrey que es señor sí o sí señor. Sí señor, así se llama la película. Y vemos precisamente lo ejemplifica perfectamente como si uno se pasa diciéndole sí a todo vive en angustia, en estrés, en enfermedad y se olvida de vivir para sí. Que esta es la idea central que vamos a ir trabajando el día de hoy. Oye psicólogo, y entonces yo quiero, vamos a ir desglosando el tema, vamos a ir platicando al respecto, pero lo primero y lo esencial, ¿por qué nos es tan difícil decir que no? Ok, bien. Tenemos que ir Omar para contestar esta pregunta al inicio, vámonos al inicio de toda relación humana, porque la manera en que vamos a establecer vínculos con los otros tiene que ver con la manera en que los otros tuvieron un vínculo con nosotros, con el sujeto. De tal manera esto nos lleva a los cuidadores o a las funciones parentales que son los padres. Un padre o una madre en ocasiones van a decirle a un menor, no hagas esto, no rompas, no agarras, no subas, no bajes. Y empezamos a entender que el no es algo que rompe con nuestra capacidad deseante. El niño quería subirse para agarrar el muñequito y de repente escucha ese no que le limita y entonces entra en un conflicto entre el amor de mis padres o mi deseo. Uy, imagínate nada más eso. Y esa es la lógica en la que se encuentra todo sujeto cuando de repente le viene por mandato de un otro, haz esto. Entra en conflicto y dice, bueno, ¿qué escojo? ¿El amor de este otro? Porque si le digo que no, se va a enojar conmigo, va a decir que soy un flojo, que no quiero, que soy mal amigo, que soy mal esposo, que soy mal novio. Va a decir y nos viene la idea inconsciente o consciente de que nos van a dejar de amar. Y entonces es el amor por un lado o el deseo de quiero hacer esto realmente o quiero quedarme, no sé, acostado, un domingo. No pensamos primero por lo que estoy entendiendo en nosotros mismos, pensamos siempre en la otra persona y eso no debería ser así, ¿no?